Hola a todos los que nos escuchan. Hola y bienvenido a este podcast de Hablando Claro de Grad School. Yo soy Mari, mejor conocida como la doctora González en mis videos de YouTube en Queen Mary Anatomy. Y yo soy Caro, neurocientífica y estudiante de medicina desde este año. Y queremos decirles a todos que si les gusta este podcast, que rapidito le den subscribe, like, share. Y sin más preámbulos, let's get started. Hola a todos los que nos escuchan. Hola, hola a todos. Saludos a todos. En el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Natali. Y hoy en Hablando Claro vamos a estar hablando de las siguientes preguntas. Vamos a hablar de qué es un Ph.D. y un Psy.D. en psicología. Y le vamos a pedir a ella que nos cuente su experiencia. También vamos a estar hablando de cuáles son los struggles más comunes de pacientes que son estudiantes de bachillerato hasta doctorado. Vamos a estar hablando también de qué consejos ella nos daría a los estudiantes para lidiar con esos struggles, con esos problemas. Mencionados y que nos dé algunos tips. Y luego vamos a estar hablando de por qué la salud mental es importante y por qué hay que hablar de la salud mental. Y obviamente vamos a estar hablando de el this or that, nuestro juego de preguntas. Natali es una gran amiga mía. Estoy a mi junta en la UPR de Calle. Y Natali, por favor, nos puedes decir así dónde has estado después de Calle o antes y qué cositas has hecho para llegar a dónde estás hoy, para que te conozcamos un poquito mejor. Claro que sí, les estaba mencionado Carolina. Yo soy la doctora Natali Sánchez Cartilla. Estando, no sé si recuerdas, en aquel lab de botánica. Ahí fue que estaba en tercer año. Estábamos en ese lab junta. Y en ese momento yo cogí la lectiva de psicología, verdad, psicología general. Y ahí a mí me voló la cabeza, como decimos en buen castellano. La psicología me enamoró en esa clase general que teníamos que coger en biología. Y recuerdo haber tenido la conversación con Carolina y con la que era mi mentora académica en ese momento. Y era como que, ok, estoy en tercer año y quiero cambiar de concentración, qué voy a hacer, etcétera. Y en ese proceso me cambio al programa de psicología y salud mental de la comunidad que hice. Entonces todas las clases de concentración me gradué de Calle y comienzo el programa combinado en la Universidad Carlos Albizu en el recinto de San Juan. El programa combinado porque, pues, verdad, en el total son seis años. Pero entonces los primeros dos años, luego de que tú pases el examen integrativo, que es como el examen de grado, y hayas trabajado con tu Second Year Project, que es una primera disertación o una primera tesis, la sometes a publicación y todo. Y entonces, pues, ahí se te confiere el grado de maestría. Entonces, luego de eso te quedas haciendo prácticas y trabajando en tu disertación hasta cumplir los seis años, verdad, que es lo que dura el programa. Y en esos seis años, pues, trabajas su disertación, se espera que también, pues, vayas al proceso de internado. Hice eso y completé entonces el doctorado, verdad, con el grado de Ph.D. en Psicología Clínica. Luego de graduarme he estado trabajando con una de las neuropsicologas, verdad, que estamos en este proceso de, entonces, pues, entablar la práctica juntas. ¿Verdad? Sí, en algún, verdad, el próximo paso. Así que ahí es donde estoy en mi carrera profesional y ahora con el doctorado, verdad, yo una vez ya completado, trabajando práctica privada, plus, este, dando clases como parte de la facultad de la Escuela de Medicina de Poncia. Así que, pues, estoy, estoy por ahí. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues, ya, gracias por esta introducción. Si quieres, vamos directo a las preguntas. ¿Estamos listas? Sí, vamos a ver qué. Ok, pues, la primera pregunta, quería preguntarte que si sabes cuál es, verdad, lo que es un Ph.D. o un PsyD en Psicología, si brevemente pudieras explicarle a los estudiantes lo que es eso y, bueno, como ya dijiste, un poquito de tu experiencia o si quieres abundar un poquito más, para que los estudiantes sepan que existen otro tipo de doctorado. Sí, y esa pregunta es bien común, incluso ya uno después determina, cuando tú eres PsyD o tú eres Ph.D., ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los dos son psicólogos al final del día? ¿Por qué los dos, verdad, estén bien pacientes? El Ph.D. es Ph.D., ¿verdad? Independientemente sea en español, en inglés, en anatomía, en biología, en psicología, de lo que tú quieras hacer el Ph.D., ¿verdad? Es un título de doctor en filosofía. El PsyD es como el equivalente al MD, ¿ok? Así que es el doctor en psicología. Eso explica mucho. Investigación, análisis, todo eso, que ya del saque se le da el Ph.D., que es verdad, para efectos de Estados Unidos y Puerto Rico, el Ph.D. básicamente, si lo vamos a hacer al paralelismo de medicina, es como un MD-PSD, porque tienes la parte de investigación y la parte clínica. En el caso de los PsyD, ellos se enfocan en, ¿verdad?, en trabajo clínico directo, el tiempo de adiestramiento es menos, la diferencia es un año, muchos PsyD se extienden, muchos PsyD se extienden, ¿verdad? El rango de tiempo... Esa iba a ser mi otra pregunta, en términos de tiempo. Sí, en rango de tiempo, en el caso de PsyD son seis años o más, en el caso de PsyD son cinco años o más, ¿verdad? Y se espera que tú hayas cogido todas tus clases, todos tus exámenes y hayas podido trabajar en la parte de la tesis o disertación y entonces el internado también. Y es una especialidad algo joven, ¿verdad? Comenzó en los 1960, más o menos, si no me equivoco, en esa década, y comenzó por la necesidad de la demanda, ¿verdad?, del acceso hacia los psicólogos y la salud mental, etc., así que se crea este otro programa. ¿Qué te refieres? Perdón, me perdí. ¿Fue el PsyD el que te estás refiriendo ahora mismo? Sí, sí, perdón, el PsyD es el que es más joven, ¿verdad?, en cuanto a programas. Oye, qué chévere, esto está interesante, ¿verdad? No sabía de esa diferencia. Sí, porque al final del día todos firmamos doctor, pero entonces no, a veces es como, pues, ¿cuál es la diferencia de un PshD? ¿Verdad? Y casi siempre, como te venden el programa, es como, pues, tú puedes dar clases, tú puedes ver pacientes, tú puedes trabajar en investigación, tú puedes hacer consultorías, tú, ¿verdad?, hay mucha más variedad quizás para un PshD, ¿verdad?, tienes como una cama más grande cuando vayas a entrar al mundo laboral, este, que el PsyD, este, pero siempre y cuando cada cual reciba el adiestramiento y pueda ser competente en el área, pues, pueden trabajarlo. Ok, eso aclara mucho las dudas, ojalá que eso haya sido de mucha ayuda para los estudiantes que nos están escuchando nuestros alumnos. Sí, Mari, que no hemos dicho que, ¿verdad?, nuestro propósito principal con traer a Nathalie a charlar con nosotras en el día de hoy, es porque queremos hablar acerca de la salud mental, particularmente de la salud mental, de estudiantes de bachillerato y aquellos que eventualmente pasan a hacer algún doctorado, incluso posto. Así que, la próxima pregunta que le tenemos a Nathalie es, ¿cuáles son los struggles que más tú escuchas de pacientes que son estudiantes a nivel de bachillerato o doctorado? Realmente, como que el struggle número uno siempre de un estudiante es el aspecto económico, porque entonces ya uno empieza como que en este proceso de diferenciarme, pues, uno, ¿verdad?, nosotros estamos bien arraigados a la cultura anglosajona en que se espera que a los 18 años tú recojas tus maletas y te vayas a estudiar a una universidad lejos, etcétera. Y aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, por la cultura y el factor del familismo, eso no se da muchas veces, pues, tú te quedas en casa de tus papás hasta que tú terminas tus carreras, pero entonces hay como esta regla que no está escrita en ninguna parte, pero que todos la tenemos, ¿verdad?, escrita, que es como tú te graduaste, tienes que hacer dinero independientemente de que estés cogiendo clases, de que tus clases incluyan que tienes que hacer trabajos en grupo y reunirte en la tarde con gente. Ese factor económico tiende a ser un issue bien grande en los estudiantes, porque nadie quiere tener que depender del papá, las becas y, ¿verdad?, las ayudas económicas muchas veces no dan. No es que tienen unas restricciones, porque las becas no son tampoco para todo el mundo, porque hay padres que si ganan más de cierta cantidad, pues, no cualifica al estudiante, aunque realmente en Puerto Rico el dinero no da, pero eso es otro tema. Y como quiera, puedes no ser elegible por eso, puedes no ser elegible porque puede que en algún momento durante tu vida, ¿verdad?, se supone que tú tengas un expediente limpio también, así que esas oportunidades de entrar a estudiar también te pueden ver afectadas si en algún momento te cogieron, ¿verdad?, y tuviste algún issue legal también te puede afectar. Te pone un rango de tiempo, tú no puedes estar 10 años haciendo un bachillerato, ¿verdad?, tienes que hacerlo en un tiempo particular, porque después de cierto tiempo dejas de ser elegible. Así que son muchos, muchos factores que a veces uno dice como que, ah, no, pues, uno es estudiante de bachillerato, maestría, doctorado y vive en tu casa, está chévere. No, porque como quiera, el aspecto económico es un peso que, ¿verdad?, aunque los papás dicen, dedícate a estudiar y yo lo que quiero es que te estudies siempre, ¿verdad?, eso es un issue de, yo quiero estudiar y yo quiero trabajar para entonces poder mantener mis cosas y poder no depender, ¿verdad?, al final del día de los papás. Y yo conozco estudiantes que no, tampoco tuvieron apoyo de sus padres y no tenían becas, que ese es el doble de los problemas en ese caso. Esas son las que yo le digo los 4x4, y cuando yo hablo de los 4x4 es el que estudia, trabaja, intenta tener una vida balanceada, tiene vida social, porque pues a veces es como que es dividirse, ¿verdad?, como yo coges el reloj y empiezas a dividirlo como en partes, como si fuera una pista, y así es como, ¿verdad?, los 4x4 nos tenemos que dividir y muchas veces caemos ahí. Este, aparte del aspecto económico, y tiene que ver mucho, ¿verdad?, con muchas veces los programas exigen cada vez más, pero entonces no se facilita ningún proceso al estudiante, así que tienen los currículos, tienen ese proceso que también quita tiempo de la vida del estudiante. Así que muchos problemas económicos demandan académicas situaciones de vida. Por tú entrar a hacer una maestría, un bachillerato, un doctorado, tú no dejas de ser un individuo, donde hay bodas, divorcios, te muere un familiar, hay mudanzas. Eso lo estaba mencionando, Carolina, en uno de los episodios anteriores, la vida no se detiene. La vida no se detiene. Esa es otra cosa que le sumamos a este, es como si tú vas a un carrusel y le sigues sumando cosas a eso, pues en esta ruta que estás llevando, se le suman pues tus estudios. Entonces, como les dije, enfermedades desfamiliares, ahora con lo del COVID, pues, ajá, vinieron los terremotos, vino María, que es como la demanda académica nunca cambió. Y entonces todo fue uno encima del otro encima del otro. Correcto, correcto. La demanda académica nunca cambió, los programas no cambiaron, porque así es que están acreditados por todas las reguladoras. Así que se entiende que están esos, hubo programas que hicieron quizás algunos que otro acuerdo de decir, pues mira, pues si eran ocho trabajos, pues entregame tres. Tres trabajos sin luz, sin agua, probablemente sin comida, porque la comida no era segura para nadie en Puerto Rico después del huracán María y después de los terremotos a las personas del área sur. Así que todas esas cosas de la parte de la vida que siguen fluyendo también van a afectar esa salud física y emocional del estudiante. Y quién diría, porque esas son cosas que normalmente uno está acostumbrado en general, ¿verdad? Que eso está dado y cuando ocurren este tipo de desastres naturales que uno se da cuenta, mira, no, de nada es garantizado en la vida. Ni siquiera la comida, ni siquiera el agua. Exacto, y ahí es donde encontramos, ¿verdad? O nos hacemos el reality check de la fragilidad de todos los procesos, ¿verdad? Incluyendo la vida, viéndola como un proceso. Porque puede ser que durante la pandemia, pues, habían comida en las tiendas, pero entonces las filas, tú tenías que literalmente irte de excursión a hacer compra en Costco, porque, pues, las filas eran de seis horas, ¿verdad? De seis horas a veces. Era gigante. Totalmente. Y entonces, pues, ya venimos con un poco el PTSD de los accesos de los suministros, que, ¿verdad? Eso es lo que le llaman muchas veces en la comunidad, el trauma histórico, que es como nosotros como sociedad nos expusimos al huracán María, ¿verdad? Nadie lo pidió, nadie lo trajo, nadie lo pudo controlar. Pero las secuelas de eso es lo que ha ido, ¿verdad? Y lo pueden ver en Puerto Rico. A la vez que caen unas lluvias torrenciales, todos pensamos que va a volver a venir el huracán María, se llenan los supermercados, se acaban los suministros, se acaba la gasolina. Porque es una respuesta, ¿verdad? Es una reacción más que una acción preparatoria. Ya es como que, pues, ya de nuevo el cuerpo volvió. Eso es como cuando tú tienes una... Infant flight. Exactamente. Así que yo creo que ahí de forma general, son la mayoría de los struggles, falta de flexibilidad, procrastinación, falta de organización. Y un poco es siempre, si ves todas estas cosas, va ligada a que yo tengo que ser el top de mi clase. Lo que se espera de mí, versus con todo lo que yo tengo que lidiar en el proceso. Y esas cosas, pues, ciertamente, directamente influyen en la salud emocional de todos, en la estabilidad emocional, en poder atacar esos momentos de incertidumbre o de altas y bajas, esos cambios de planes. Pues el hecho de que estamos, no estamos quizás en nuestro mejor estado emocional, también quizás nos paraliza, o sea, no nos deja enfrentar ese momento difícil, con serenidad, tomando buenas decisiones, sino que está uno como que siempre en esa alerta, y ese defendiéndose. Especialmente cuando también hay gente o compañeros en las escuelas, en la universidad y eso, que no son, digamos, conscientes de esas cosas, y entonces también encima de eso, se ponen a expresar, ah, mira, yo salí así, salí mejor que tú, la competencia que realmente no es beneficioso y no ayuda cuando, especialmente cuando una persona no se encuentra bien. Sí, como, ¿verdad? Tienden a hacer la minimización, ¿verdad? Es como, mi situación es más importante o es más mala, es más difícil que la tuya, y, ¿verdad? No se supone que sea así. Todas las situaciones son válidas, son igual de válidas, ninguna va por encima de otro. Quizás tú tienes unos retos que para ti son los peores y que nadie ha pasado por esa experiencia. Quizás para él y su compañero, pues, ¿verdad? Otra experiencia que para ti es como que, ah, pues yo lo hago todos los días. Pues para él no, para él eso es la parte, ¿verdad? Que le presenta dificultad. Así que eso es bien subjetivo, ¿verdad? Esos procesos son bien subjetivos, pero es importante que, no importa cuál sea la experiencia que esté viviendo, ¿verdad? Es importante que el estudiante pueda verlo y se lo pueda validar, ¿verdad? Porque si no, no somos una máquina, no somos máquinas. A veces uno quiere cumplir con todos los checks de, ¿verdad? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se espera de mi rol como estudiante, como mamá, como papá? Y de momento es como que, ajá, pero ¿y quién soy yo? Así que ese balance es el que da mucho trabajo. Y como bien dice Carolina, si todas estas cosas emocionales, ¿verdad? Están ahí y no están. Es como yo le digo, es simbiótico, ¿verdad? Si la parte emocional tuya, en tu casa, de tus seguridades básicas, eso es pirámide de Maslow. Si tú no tienes un techo y comida, tú no puedes hacer nada más. O sea, tú lo que primero necesitas es seguridad. Así que, si tú no tienes esos sets, tú puedes ir a presentarte a un salón todos los días. Y tú vas a escuchar a ese profesor decir, te puede dar la misma clase, todos los días, con el mismo PowerPoint, y las mismas anotaciones en la pizarra. Y todos los días, tú vas a pensar que es un material nuevo. Simplemente porque estás ahí en cuerpo, pero no estás prestando la atención. Todos, ¿verdad? Todos tus sentidos están, ok, cuando yo salga de aquí, ¿cómo voy a conseguir la comida? ¿Cómo voy a conseguir la gasolina? Seguro yo llegar y caminar por esa calle oscura de noche, yo sabiendo que voy a salir. Así que todas esas cosas son cosas que se meten al poder y son cosas que como no se ven, no se hablan. Y ese es el problema, ¿verdad? De por qué muchas veces nos enteramos, ¿verdad? O sabemos que hay alguien que está teniendo problemas en manejo, ¿verdad? O que no busco ayuda como que a tiempo, ¿verdad? Para decirlo de una forma. Y es porque simplemente hay tanto estigma en la salud mental de, no, porque es que el que va al psicólogo es el que está loco. Yo no estoy loco. Yo no tengo por qué ir al psicólogo. Y, pues, si hubiese venido tiempo, pues trabajábamos desde la prevención, la organización, versus trabajar con los síntomas. Y eso puede ser olvidado. Está siempre a un lado de esa parte. Es interesante que mencionas eso de lo de, este, en las noches, caminar en las noches, porque nosotras como, como estudiantes, pero encima de eso somos mujeres. Es un estrogo el que nosotras siempre tenemos. Yo siempre andaba con mi pepper spray y todavía tengo mi pepper spray para todos lados. Este, mi papá me decía, cuando llegues al carro, pon el seguro, no estés hablando por teléfono por ahí, no estés distraída. Son cosas que, o sea, y es difícil, encima de uno ser estudiante, también, este, el gender de uno, es difícil. Yo me acuerdo las veces que yo salía del recinto de ciencias médicas en la noche. Eso es una boca de lobo. Y eso es bien tenebroso, caminar por ahí. Una vez una persona me persiguió y yo tuve que virar de vuelta al edificio porque yo decía, alguien, me van a matar aquí. Sí, eso que uno piensa. Y ahí es donde tú dices, y eso es algo que yo siempre lo llevo, como que aquí, yo digo, el day work. Y son las interseccionalidades, porque es como que, ok, pues yo soy una mujer, soy estudiante, soy mamá, ¿verdad? Todos los roles que soy, que no, ningún rol se va a eliminar por ser estudiante. Y en esos procesos es donde, de nuevo, siempre hablo de la cajita de herramientas. Yo ando por ahí con una cajita de herramientas y, pues, todos los días, como salgo de noche, tengo que salir corriendo. Así que, ya por las noches, pues ya yo no tengo el martillo, por decirte un ejemplo. Y Carolina estaba triste y yo la vi triste y me paré a ayudarla. Y ese tiempo que yo tenía para verla a ella, para, verdad, que lo usé para ayudarla, era el tiempo que yo tenía para yo almorzar. Así que, a mi cajita de herramientas también le vas a quitar cuatro tornillos porque entonces lo usé para dárselos a Carolina. Y así, ¿verdad? Uno va todos los días tratando, como quien dice, de apagar el fuego y al final del día tú te quedas sin herramientas para ti. Y eso, esas herramientas se dan en un proceso de psicoterapia donde es como que, eh, todo eso está chévere y lo podemos hacer, pero no puede faltar el balance en todos estos procesos. Y eso, Marivi, que mencionas de salir de boca de la oscuridad de la noche, nosotras siendo mujeres y en psicología, no sé si en medicina se está dando igual este fenómeno, pero en los salones a veces hay 18 mujeres y un solo varón. Así que, de forma general, y cuando pasó el huracán María, por darte un ejemplo, nosotros, nuestra universidad está ubicada literalmente en el centro de Viejo San Juan, en la calle San Francisco. Y en Viejo San Juan no había nada de luz de noche, así que esto era negro, 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 por los callejones de Viejo San Juan. Y nosotros, pues, esperábamos a salir en grupo, pero entonces, quizás yo salía a las 7 y media de la noche, pero como ya estaba oscuro, pero mi grupo iba a bajar a las 10 de la noche, así que yo tenía que esperar 3 horas en la universidad para entonces poder bajar. Y todas esas cosas son cosas, verdad, que le van sumando a ese proceso, así que todas esas interseccionalidades, pues, cada uno tiene que reflexionarlas y ver hasta dónde uno puede estirarse, porque tú estirar y ayudar, quizás, y ser flexible con todas las cosas que quieres hacer, pero no dejar de ser tú en ningún momento, porque al final del día eso es lo único que tenemos seguro. Natali, te decía, la próxima pregunta que tenemos es con relación a qué consejo tú le darías a los estudiantes, ¿verdad?, para que puedan manejar todos esos struggles que nos has mencionado y dentro de todo lo que estábamos hablando en tu respuesta, pues, pude identificar, por ejemplo, que hablaste de validar la experiencia, mencionaste el balance y mencionaste psicoterapia como una herramienta para construir, ¿verdad?, destrezas que nos permitan afrontar esos problemas. ¿Quieres abundar acerca de esos tres o tienes algunas otras que mencionar, y pues todas esas tres ya las mencionas son súper válidas y yo siempre les digo, no importa en qué proceso tú estés, ¿verdad?, si tú estás empezando o estás terminando, yo siempre les digo, es importante que una de las cosas que ustedes evalúen es cuál es mi momento de ir a psicoterapia y ¿por qué?, porque siempre se entra, yo entrego en la misma mentalidad de, pero si yo voy a ayudar a gente, ¿cómo yo voy a recibir ayuda?, pero, ¿verdad?, yo siempre les digo, ¿quién sana el sanador?, un dentista no se puede hacer los procedimientos en su boca solo, ¿verdad?, así que eso mismo pasa en psicología, muchas veces los estudiantes de psicología clínica dicen, no, yo me sé todo lo que yo le puedo decir a un paciente y eso yo lo voy a aplicar, y eso no es real, nosotros podemos y de momento decir, ok, pues voy a hacer mindful eating, pues lo voy a hacer hoy, pero mañana estoy comiendo en el carro mientras estoy guiando porque quiero llegar temprano a una reunión, pues no, ¿verdad?, no es real todo el tiempo aplicar todas las destrezas, comer y dormir, esas son cosas tan básicas y son cosas que las posponemos tanto y son cosas que el posponerla o el eliminarla nos ponen en tanto riesgo tanto de paracondiciones de salud física como paracondiciones de salud emocional, o sea, no hay cosas que yo digo no es negociable para mí dormir y comer porque son las bases del resto del funcionamiento de la máquina que es el cuerpo, así que, sí, una de las cosas que yo siempre les digo es, ¿comiste? ¿no comiste? pues vete a comer, así que comer y dormir son dos cosas que yo pienso que son fundamentales, buscar ayuda, ¿verdad?, en psicoterapia, así sea, otra cosa que para mí es bien importante sentarme con mi familia y explicarles qué es un PHD y qué significa que yo iba a empezar a estudiar un PHD, ¿ok? ¿por qué? porque no se entiende y en todas las reuniones es, nena, ¿cuánto te falta? Dios mío, pero todavía, pero, ¿cuánto más? esa gente, pero, ¿por qué tú estás estudiando tanto? Me relaciono 100% a ese. Sí, porque nos pasa todo, ¿cuándo tú vas a vivir? ¿cuándo tú vas a tener hijos? ¿cuándo tú vas a hacer todos estos roles que te están poniendo, que quizás no son tus metas de vida, pero son las metas de vida de quienes te rodean? Y, entonces, uno está con este, con esta justificación frecuente de, es que yo estoy pasando mis clases, lo que pasa es que es un proceso largo, que no importa que yo me pase las clases o no las pase, de aquí a un mes no lo voy a terminar, o sea, yo firmé un contrato por seis años de adiestramiento, así que, pues, no lo voy a poder terminar en cuatro. Mira, eso que hablas de hablar con la familia, wow, o sea, me acabo de recordar algo que me impactó, ve cómo reaccionaba, cómo me trataba a mis familias, en términos, cuando yo estaba en el MD, yo decía, tengo que estudiar y todo el mundo es como que, ok, porque ya la gente comúnmente, pues, lo conoce, sabe lo sacrificado que es, sabe que amerita como que toda tu atención o la mayoría de tu atención y yo simplemente decía, tengo que estudiar y la gente como que, no pressure, ok, no, no, nada, relax, vete a estudiar. De pronto, brinco al PhD y era como que, no, es que tengo que ir al lab, ay, pero va más tarde, ay, pero llegar después, ay, pero cógete un día, y fue tan difícil para mí establecer límites alrededor de eso, como que, mira, yo necesito que tú respetes este tiempo también. y yo creo que quizás una buena conversación con relación a qué significaba un PhD y lo que iba a meritar de mí o lo que me iba a requerir de mi parte para cumplirlo, hubiera sido algo chévere desde el principio con mi familia. Y quizás te hubiese eliminado, ¿verdad? O minimizado, porque siempre van a ver, ¿verdad? Es ponerte este tipo de preguntas que, pues, puedes ser incómoda porque uno dice, yo no estoy fallando y entonces te mete encima esa presión de como que, pues, lo estoy haciendo mal porque entonces ellos no entienden, ¿verdad? No, eso es un concepto y yo siempre le digo, pues, nosotros somos los científicos que creamos la ciencia que las otras especialidades pues las van a aplicar, las van a utilizar, etcétera. Y con todo y eso es bien difícil. A mí me pasó, para mí era fácil decir, pues, estoy en el hospital pasando visitas o, no sé, hoy tengo turno en sala de emergencia o voy a ver pacientes en la clínica de la universidad, pero cuando decía, estoy en casa pero estoy haciendo research, yo estoy leyendo un montón de papers porque tengo que sacar una revisión de literatura pero si tú estás en tu casa, ¿por qué tienes que cerrar la puerta? ¿por qué no te puedes sentar a comer a la hora que todo el mundo se va a sentar a comer? Porque, ¿verdad? Son todas estas cosas que es como que, pero si estás en la casa, ven para casa un ratito y pues comemos en casa o vamos a la piscina. Es como que, yo quisiera hacerlo, pero... ¡No! 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 Como cuando tú eres un PhD, la estructura es súper importante porque nadie te dice, tú tienes que abrir un salón a leerte los papers. Esa parte que es como que lo que está atrás no se entiende. No se entiende y para colmar a uno como que le entra una culpa porque yo me sentía después bien culpable que no podía estar con ellos. pero es un struggle, ¿verdad? Es de los verdaderos struggles que yo digo porque es culturalmente. Es cultural. Para nosotros es bien importante la familia y la academia, ¿verdad? Se valora, así que se valora o se sobrevalora la academia, pero no se entiende el proceso de ser exitoso en la academia, ¿verdad? Y a veces la familia, este tipo de apoyos que pueden ser apoyos bien sencillos, no lo entienden. Es como que pasar un momento y comiense. Ellos no te pueden quitar toda la almuerza. No es que me la quiten, es que yo necesito utilizarla en este momento y quiero garantizar que voy a comer. La doctora Pérez Pedro ella siempre me decía esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de fondo. No es el primero que llegue, es el que llegue. Así que por correr más rápido no vas a llegar ahora a los seis años. Tienen que pasar esos seis años. Así que eso, hablar con la familia es como que core. O sea, eso tiene que pasar y si no es con tu familia extendida porque no tengas una buena relación mínimo con la gente que va a compartir en tu casa que quizás te vas a levantar un día con que tienes un montón de estrés y no tienes el mejor estado de ánimo o estás excitable o no quieres comer o quieres comer de más o simplemente quieres estar un domingo en la casa y no hacer nada, pues esas cosas van a pasar y son parte de ese proceso de la universidad. aparte de hablar con la familia, número uno, top, 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 identificar un mentor de investigación si están en PHD clínico y que ese mentor tenga investigaciones que sean afines con cuáles son tus metas y tu carrera, como tú quieres diseñar tu carrera profesional porque quizás empezaste con un mentor porque en algún momento le dices un paper de ese mentor en ese tema o por ejemplo mi base de datos donde estaba y la limpiaban era en Holanda y a veces yo les escribía en inglés y me contestaban en holandés y era como que ok, tengo que ver el translate de eso porque no lo entiendo y yo sentarme con ella siempre y era como que ok, gracias por todas estas experiencias porque realmente no todo el mundo tiene estas experiencias de investigación y eso es lo que yo pienso que hizo o para mí el click de que yo soy una PHD que trabaja en investigación hay PHD de psicología que se dedican a hacer la parte clínica nunca más tocan una investigación o la academia y es posible tengo compañeros que quizás les gustaba la investigación más que a mí y nunca más trabajaron en investigación porque sus mentores pues no facilitaban estos procesos así que el mentor de investigación yo creo que es súper súper importante 100% estoy de acuerdo y otra cosa sí que se me ocurra identificar un grupo yo le digo la tribu que sea este grupo de gente que puedan llorar juntos pueden reír juntos pueden trabajar juntos ¿verdad? como que no se crean esas riñas entre los equipos porque pues yo le digo mi tribu somos como una familia y nosotros todo el tiempo y la realidad es que por lo menos en psicología clínica en el programa PHD de una clase para la otra tú tenías que leer 15, 20 papers ¿cómo yo me divido a hacer todo esto? y pues eso mismo soy identificar esta red así que yo siempre le digo ustedes entran y ustedes buscan quién es la gente con la que ustedes quieren trabajar y se dividen tanto las lecturas y se crean acuerdos yo le dije esto es como una relación de familia ustedes crean acuerdos pues hacerlo de esa forma y cada vez que entraba un cohorte después de nosotros por lo menos los que entraban durante que nosotros estábamos en la institución a todos nos sentábamos ok esto aquí les pasamos ¿verdad? estos son nuestros apuntes estos son nuestras recomendaciones hágalos en la medida que está posible ellos nos decían los big brothers y big sisters como que siempre estamos ahí como mentoría de pares que también es bien importante porque realmente es un proceso bien bien complejo a mí cuando yo dije que iba a hacer estudios de grado me dijeron eso es tóxico ¿qué haces de estar con la lindada? te vas a enfermar te vas a postar el tóxico es la palabra que utilizaron y yo como que bendita y yo ok lo hago no lo hago ¿qué hice? ya dije que iba a estudiar eso ¿y ahora qué? y fue como que ok como yo resignifico la experiencia de esas otras personas porque yo no quiero que esa sea mi experiencia así que valorar todas estas cosas pues va a ser importante para mejorar este proceso de estudios de graduados que no deja de ser difícil pero puede ser peor una cosa que mencionaste cuando estabas hablando de los artículos de leer los artículos científicos la mayoría de los artículos sino que todos son en inglés y yo confieso que para mí eso fue también otro struggle porque te digo que leer en inglés un inglés regular versus leer el inglés de la ciencia es bien difícil no sé cómo ustedes se sintieron pero en mi caso fue un struggle al principio el primer año de doctorado me costó a tiempo uno uno ir ajustándose y también en el la estructura de un paper en tu saber dónde buscar las cosas tú sabes que pues tú puedes mirar el abstract pero también en vez de leer la introducción desde el principio buscas el último párrafo de la introducción porque hay ya tú empiezas a ver dónde mirar tú buscas las figuras tú lees la leyenda de la figura a ver si tiene un título que te diga de qué trata la figura entonces ya tú vas vas desarrollando esas estrategias de qué es lo que debo mirar porque no es algo como un libro que tú te lees por placer que tú te lo quieres leer de la primera página a la última a veces tú necesitas un big picture primero rapidito y después entonces vas más a fondo sí definitivamente y pues hay revistas también que son españolas en todas las áreas la área exacto pero la mayoría de lo que nosotros consumimos pues viene de Estados Unidos o de Europa pero igual para el proceso de la globalización se utiliza el inglés y en efecto el lenguaje este científico rebuscado complejo que es como que leí la oración pero realmente entendí lo que quería yo tengo que volver a leerlo porque entonces no me dio sentido no tengo sentido como que yo había entendido esto y de momento leo otra cosa es como que y en el caso de nosotros pues igual los libros son en inglés y como de nuevo nosotros hacemos el PHD a la misma vez que estamos desarrollando la parte clínica los libros manuales todo de psicoterapia está en inglés también así que tú tienes que también desarrollar no estás leyendo papers nada más estás leyendo cómo tú haces una psicoterapia en inglés para entonces hacerla en español el poder que sean flexibles y que sean sensibles es la palabra con nosotros mismos que tú puedas valorar y validar que quizás para Carolina se le hace más fácil leer el inglés y a mí se me dificulta un poco pero al final del día lo estamos leyendo pues yo no la voy a la velocidad que ella lo hace pero lo estoy haciendo no soy menos porque se me dificulte y por eso es que es importante que puedan entrar a terapia porque la terapia muchas veces te enseña las cosas que están ocultas nadie te dice es importante que desarrolles tus destrezas de autocuidado eso no se enseña en la escuela nadie te enseña finanzas en la escuela o en la mayoría de las escuelas a mí no me la enseñaron y eso mismo nadie te dice como que mira es bien importante que tú puedas que tú comas que tú puedas hacer en la medida que sea posible algo de ejercicio o de actividad física sea yoga hasta pilates esas cosas de autocuidado muchas veces las minimizamos o como sociedad se minimiza la sociedad las critica porque te dicen rápido ay mira estás hormonal o estás procrastinando o estás oponiendo son cosas que dan coraje y es porque cuando uno es ignorante y no entiende tú dices lo que tú quieras sin saber que detrás de que tú vayas a una psicoterapia y el psicólogo te diga pues necesitamos manejar quizás la activación conductual hay que aumentar las frecuencias o si no hacías nada pues mira cinco minutos al día vamos a hacer algo y tú sales de ahí y te dices mira mi psicólogo me recomendó hacer cinco minutos de qué sé yo escuchar una aplicación y hacer algunas posturas de yoga o correr afuera y alguien te va a decir ah eso te lo pude haber dicho yo se ve porque no se lo dijiste antes porque no lo valora ajá no se dice porque no se valora como sociedad así que pues hay que ir a donde la gente que sabe que mira estas cosas tienen que hacerse porque tienen unos efectos y no se hacen así que comer dormir eso es súper importante de vez en cuando poner límites y decir si un supervisor se quiere reunir contigo un sábado a las ocho de la mañana y tú estuviste reunida con él hasta el viernes a las seis de la tarde pues decirle no, sábado no me voy a reunir no puedo reunir el lunes porque quizás no tienes que hacer nada quizás no tienes planes con tu familia quizás quieres quedarte en la cama y dormir eso era parte de lo que estábamos hablando en el live de establecer límites y lo importante que es y eso no es algo que se nos enseña de hecho muchos de nosotros llegamos a diferentes posiciones que hemos logrado llegar por ejemplo yo jamás que me imaginaste en un PhD yo sentirme dentro del programa PhD era como que el mega wow que honor ¿verdad? y no deja de serlo pero tú no puedes sacrificar tus necesidades y quién tú eres por permanecer ahí tú tienes que o sea tienes que asumir que este lugar está ahí para ti que tú te ganaste en este espacio y que dentro de ese espacio tú puedes sostener tu bienestar y tú puedes ser una persona plena y disfrutar de muchas otras cosas en la vida que no solamente se apan con tu identidad de estudiante graduado o de científico o de psicólogo o de lo que sea porque no tienes ni que dar explicaciones simplemente y no estoy disponible estoy disponible el lunes a tal hora o ¿verdad? das una opción no hay verdad no hay diferencia si lo hacemos ahora o lo hacemos el lunes si es para dentro de un mes igual así que ese tipo de cosas es importante y eso es comunicación asertiva porque si volvemos a lo que les expliqué ahorita de la cajita de herramientas pues pasaste le hice el taladro el martillo y al final del día con que tú vas a construir lo que tú estás construyendo te quedaste sin nada te quedaste sin nada el que se venga aportaste aportaste a todos a todos los que pasaste por el camino pero al final del día pues te quedaste tú sin herramientas y no tú no puedes tomar a alguien testándote así Natalia y eso me lleva entonces a la última pregunta que tú tenemos que es ¿por qué la salud mental es importante? ¿y por qué es necesario hablar y hacer conciencia de este tema? por todo lo que hemos hablado dentro de la serie que llevamos hablando sí porque yo siempre les digo sin salud mental no hay salud punto la Organización Mundial de la Salud dice salud mental es un estado de bienestar ¿qué significa esto? que por tú tener salud mental salud no significa ausencia de la enfermedad ¿ok? eso es importante porque muchas veces es como que ay pues como yo no estoy enfermo soy saludable no puedes gastarlo a pesar de no tener una enfermedad ¿verdad? o la expresión de una enfermedad así que ¿por qué yo pienso que la salud mental es súper importante? porque pues estamos trabajando con la máquina que es lo que yo siempre le digo que es el cerebro ¿verdad? si nosotros no tenemos una salud mental adecuada el cerebro que es la computadora nos va a empezar a dar fallos poco a poco esos puertos circuitos por otras partes del cuerpo porque de momento todo me da acidez de momento estoy más cansado no me puedo levantar me molesta qué sé yo bregar con mis hijos me molesta escuchar el tono de voz de mami y mami siempre fue mi mejor amiga y ahora no sé por qué no la soporto pero realmente no tiene que ver nada con eso es que hay otras cosas que no se están trabajando que entonces ¿verdad? el cuerpo reacciona versus accionar como les mencioné anteriormente así que es core core y realmente qué bueno que ustedes están haciendo esto y que los pueden estar trayendo en la parte de estudiantes graduados porque realmente yo a veces digo wow ser un doctor es pasar por un proceso de deshumanización porque se espera que tú trabajes 60 horas a la semana o incluso más que tú estés haciendo guardias de 17 24 y el carro si tú lo estás usando todo el tiempo tenga o no tenga gasolina te va a pedir descanso o sea es lo mismo que el cuerpo y yo siempre digo como como que nosotros nos pasó ¿verdad? durante los años que estuvimos en la universidad tanto gente de dentro de nuestra institución como de otras instituciones que fallecieron gente joven porque pues nunca se cuidó el azúcar nunca se cuidó este la depresión y de momento se suicidó y es como que wow nos enteramos nadie se dio cuenta porque seguía trabajando ¿verdad? porque también hay una destreza ¿verdad? unos coping skills que a veces utilizamos que son coping skills efectivos o funcionales porque pues estoy sobreproducción pero al final del día llegaste a tu casa y la depresión siguió ahí porque nunca se trabajó a pesar de que sacaste cuatro papers en tres, cuatro, cinco semanas que es algo trabajo que tú dices ¿qué es esto? esto es irreal pero realmente estabas evadiendo partes emocionales ¿verdad? o situaciones emocionales que no se estaban trabajando a tiempo así que a pesar de que puede haber una parte ¿verdad? como unos coping skills saludables sabemos que al final del día existe la probabilidad de que se explote de alguna forma física ¿verdad? o caigas en una depresión o eso triguea quizás a una patología mayor ¿verdad? y pues no puedas funcionar no sé si creo que hace como creo que fue hace como tres semanas salió que ahora mismo la causa número uno de disability de Estados Unidos y todos sus territorios es la depresión mira para allá así que ahora mismo lo puedo ver exacto hay gente que quizás no les gusta hablar de la salud pero les gusta hablar de la parte económica pues ok ustedes no quieren hablar de la salud pues como no atendiste la salud ahora tienes que atender toda esta población donde le tienes que pagar el disability donde no van a estar aportando ¿verdad? ese pote en el capitalismo o ¿verdad? el tipo de sociedad de organización económica que tenga no va a estar aportando de ninguna forma porque pues está en la casa porque no se la atendió ¿verdad? y depresión por decir por mencionar que es la la número uno que está ahora este ¿verdad? o es de las más conocidas que también tenemos y hay gente que tiene autodepresiones autodemencias por depresión ¿verdad? tú puedes ser un paciente casi al nivel de una pérdida de funcionalidad casi a un nivel que parece de un paciente casi encamado y realmente es una depresión que entonces ¿verdad? va afectando todas las funcionalidades de ese paciente pero de nuevo como no es un catarro que no tiene ¿verdad? la mucosa o no como no es algo que se ve pues no se habla y traerlo en este tipo de foros va a ayudar a que ¿verdad? eventualmente los estudiantes tengan esa noción y esa conciencia de yo soy un estudiante yo estoy haciendo esto pero yo no puedo dejar de ser yo y necesito cuidar mi salud física y emocional así que yo realmente cada vez que me hablan de esto como que es importante hablarlo y al principio la primera vez que yo diré en un grupo que los estudiantes de psicología y de medicina que cualquier persona que entre a hacer estudios graduados que van a demandar tanto de ellos que deberían ir ¿verdad? igual tú vas a hacerte tus estudios anuales al médico pues mira veo un psicólogo y toca base ¿dónde estoy? ¿qué otras destrezas puedo hacer? porque de nuevo no es una varita mágica pero tenemos unas guías ¿verdad? nos adiestramos en cómo hacer esto que pues pueda ser más viable o caminable ese proceso lo bueno perdona que te interrumpa pero que lo bueno de muchas universidades de ser estudiantes que tienen esos servicios gratuitos también no sé cómo o tienen acuerdos porque por ejemplo o tienen acuerdos para los estudiantes como de psicología exacto están las consejeras ¿verdad? académicas que pues te ayudan con que no ¿verdad? si estás teniendo alguna situación pero si ya es algo como que el estudiante requiere quizás mayor cuidado o mayor seguimiento pues tienen acuerdos con otras instituciones por ejemplo la albisu le manda a los estudiantes a interamericana y entonces así el estudiante de inter va a ir atiendo la albisu ¿verdad? y es como hacer este switch ¿por qué? porque tú no quieres encontrarse en el pasillo con tu terapeuta así que al hacerlo eso hace sentido sí o once ¿verdad? tienen diferentes acuerdos y pues eso pues ese tipo de acuerdos es como que las mismas universidades diciendo como que ¡eh! heads up ahí hay un grupo pasando y poniéndolo ¿verdad? a la disposición ahora falta que hagamos este otro cambio y que los estudiantes pues disminuyen ¿verdad? o tratar de manejar ese estigma que hay hacia la salud mental y pues si ya está el recurso y ya está el servicio pues utilízalo oye y perdona que te interrumpa pero en en términos de estudiantes féminas versus estudiantes masculinos no quiero decir el género ¿verdad? de las diferentes tipos de géneros pero en términos de personas que se consideran hombres es cierto que ellos tienen más estigma en términos de acudir a un psicólogo o un psiquiatra porque pues la sociedad o X o Y o eso es algo que es un rumor ¿no es cierto? No la realidad es que y eso ¿verdad? eso es lo que nosotros le llamamos la barrera hacia el cuidado de la salud ¿verdad? en psicología de la salud desde esa perspectiva así es como se ve esto es una barrera ¿verdad? el género tiende a ser una barrera y como mencioné ahorita del factor de nosotros cultural ¿por qué? porque el macho al salomoplateado no llora o sea los niños no lloran los niños siempre están bien las nenas pues son más delicadas pues ellas quizás necesitan ¿verdad? este es el discurso no es que estoy de acuerdo es que este es el discurso de forma general y por eso mismo ¿verdad? muchas veces se le hace a un hombre quizás más difícil ir a buscar esta ayuda porque pues recuerda que tú entras en un proceso de psicoterapia va a hacer que en algún momento tú te vulnerabilices para que te puedan ayudar porque si tú estás todo el tiempo a la defensiva y yo estoy bien estoy bien estoy bien el terapeuta no va a poder entrar ahí así que en algún momento y esto es parte ¿verdad? de lo que se busca y cuando yo voy yo digo ¿qué? cuando yo aprendí esto yo digo qué chévere o sea es incómodo sentirse vulnerable pero qué chévere cuando me permito ser vulnerable porque al yo permitirme ser vulnerable puedo lograr un montón de cosas que yo no sabía que era capaz porque pues pude hacer como que mira esto soy yo esto es lo que tengo ¿cómo yo puedo entonces maximizar lo que tengo? ¿cómo puedo buscar otras herramientas que son externas a mí? así que como ser vulnerable socialmente está visto mal como mal ¿verdad? eso pues es una barrera igual pasa en la salud tú ves un hombre no sé en los cuarenta y pico cincuenta y pico ese tipo ¿verdad? de casos en los hospitales de forma general son los menos que van ¿verdad? porque pues yo estoy bien estoy en mi edad de producción pero cuando van ya entonces las condiciones están mucho más avanzadas así que cuando van vamos a tratar de mitigar un montón ¿verdad? de situaciones o de complicaciones de alguna enfermedad que se pudo haber atendido tres, cuatro, cinco años anterior antes ¿verdad? así que si de forma general pues eso eso pasa pues Mari adelante con tu Diz or Dad pues yo creo que ya estamos listas para jugar el Diz or Dad ¿sabes lo que se trata el Diz or Dad? me suena algo pero básicamente te hacemos una pregunta y entonces tienes que escoger o A o B no puedes decir no sé o depende quizás nada escoger ok bueno pues estamos listas sí ok pues la primera pregunta es ¿prefieres ser millonaria y estar triste o prefieres ser pobre y estar alegre? ya está un poquito yo voy a tirar el PHD lo que tú digas el PHD en psicología clínica eso depende pero pero es el Diz como el Diz or Dad es ah bueno pues mira yo pienso que la parte de ser pobre este pero alegre porque hay muchas otras formas en las cuales nosotros podemos encontrar satisfacción y no necesariamente es la parte económica utiliza unas cosas pero no es de todo así que yo me iría por la otra parte estoy de acuerdo yo me voy con Natale y yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo no voy a hacer la nota pero vas a estar triste ahí exacto ok chévere pero eso fue bastante fácil la segunda es prefieres tener una sola publicación científica en un journal como por ejemplo Science que tiene un High Impact Factor o prefieres múltiples publicaciones por ejemplo en un journal como el Puerto Rico Health Science Journal que es bueno pero su Impact Factor es bajito comparado con Science muchas publicaciones en revistas de poco Impact Factor porque eso significa que estoy trabajando estoy produciendo mucha ciencia estoy haciendo mucho más estoy colaborando quizás con otras personas y estoy aportando más versus tener una y quizás ese only one chévere y estoy dando esos ejemplos no necesariamente son esas revistas ah no no pero te entiendo a mí es como todo en Latinoamérica y hay muchas otras revistas que quizás no tienen el Impact Factor porque son revistas más jóvenes porque fueron indexadas más tiempo aunque quizás tengan mucha experiencia y a veces como que a mí me han llamado para ser revisora de artículos y yo siempre digo sí son experiencias que me aportan a mí porque cuando yo tenga el tiempo y pueda hacerlo lo voy a seguir haciendo así que me voy por la de muchas revistas este grupo con Impact Factor en esa yo estoy de acuerdo también fíjate y tú Carolina sí también nosotros queremos que nos dicen que eso tienen su valor sí creo yo como que como que se valoran diferente pero ambas cosas tienen su valor una publicación en el mega journal o múltiples publicaciones en un journal más bajo como que ambas cosas son valiosas dentro de la ciencia exactamente ese es el disclaimer ahí sí pero ahí ahí está la palabra que yo digo esta palabra nos trajo tantas soluciones a muchas cosas que es la de depende hay otros 20 factores que no estamos considerando aquí así que ese tipo de cosas exacto ok la tercera pregunta que van a ser básicamente como que dos en uno es este si tomas refresco verdad pues sería prefieres pepsi o coca cola o si no tomas refresco pues entonces té o café ok pues entre pepsi y coca cola en algún momento consumí mucha coca cola ya ninguna era coca cola ok coca cola cuando bebía refresco era coca cola era mi favorita nunca pude beber la pepsi era como que es muy dulce para mi gusto exacto de acuerdo y entre café y té pues el café pues lamentablemente es uno café café en ese caso yo me voy y comete de verdad aquí voy a hacer la mata de escorda no mira yo a mí me gusta el café sin leche negrito o sea completamente negrito pero nada y sin azúcar ni nada eso es café pero una vez alguien decir tú cometes un solo crimen a la vez y yo pues ya tengo la cafeína pues vamos a eliminar el azúcar así que un solo daño a la vez hace sentido este ok y la última pregunta que es un poco difícil vamos a ver que sale de aquí sería prefieres salir con un Trump supporter o salir con una persona que le dicen flat earth believer los que creen que la tierra es plana interesante esta pregunta pues mira tú sabes que yo pensaría nunca he estado en esa posición y me esperan a decirlo pero sí tengo que hacerlo ajá exacto yo creo que me voy para el que piensa que la tierra es plana ¿por qué? ahí sí porque entonces tengo que pelear o trabajar y mostrarle evidencias de una sola teoría de conspiración y estoy con un Trump supporter ellos tienen un montón ajá que los lleva a una super perspectiva de involución social porque no es eso es involución así mismo basado en decenas de teorías de conspiración así que una guerra a la vez estoy de acuerdo los Trump supporters tienen muchos problemas a la vez y el Black Earth nada más tiene uno entonces exacto no lo había pensado yo originalmente iba a decir el Trump supporter porque tengo familiares yo tengo familiares que son pues Trump supporters bendito madre los quiero mucho pero no creo en Trump pero y no por el business ni nada sino más por todo lo que hemos visto las barbaridades pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues mira esas son ya todas mis preguntitas gracias Natalie Natalie donde si alguien te quiere alguno de nuestro audiencia quiere contactarte donde te pueden contactar yo todavía no estoy en las redes sociales como Caro que ya ha manejado esta área yo mi correo electrónico se lo puedo ¿verdad? se lo puedo compartir y yo les digo estos son como mensajes de texto cortos porque después llegan al teléfono mi correo electrónico es drea sánchezcarcia doctora sánchezcarcia aroba outlook.com ahí me pueden escribir ¿verdad? si están estudiantes de la academia que tengan dudas a mí me gusta mucho hacer esto de mentoría de pares y muchas gracias bueno Natalie muchas gracias por estar con nosotras en el día de hoy disfrutamos mucho esta conversación esperamos que para ustedes pues haya sido de provecho escuchar de las experiencias de Natalie y verdad todo lo que nos enseñó acerca de la salud mental y de lo importante que es ir a terapia en el momento en el que haga falta yo aprendí yo aprendí muchísimo contigo en este ratito y esas analogías que diste estuvieron bien buenas me gustaron yo creo que voy a copiar un poquito de esto de verdad que les agradezco mucho 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 la invitación que da sus órdenes sin en ningún otro momento nos inventamos algún otro tema nuevo por ahí o hay algún proyecto que yo las pueda ayudar claro que sí gracias super bye los veo gracias bye bye ¡Gracias!